Hola que tal amigos, vamos a hacer un nuevo video esta vez a petición de los que me inscribieron en el video de las escalas de do, secuencia de escala de do mayor Vamos a hacer la misma secuencia ahora pero para tono de do menor, do menor Vamos a iniciar dando los tips de siempre, este es un bajo de 5 cuerdas, tu bajo a lo mejor es de 4, si tu bajo es de 4 cuerdas lo único que tienes que hacer es ignorar esta última cuerda que tiene el mío, este es uno de 5 Quita esta cuerda y tu bajo tiene estas 4 cuerdas, ok Diciendo eso vamos con lo siguiente, vamos a ponerle números a los dedos, el dedo índice, medio, anular y meñique se van a llamar dedo 1, 2, 3 y dedo 4, ok Los trastes ya sabes la numeración, empiezas con el 1, 2, 3, 4 hasta llegar hasta el último traste, correcto Entonces, para empezar a hacer la secuencia de dedos de la escala de do menor, vamos a iniciar localizando el do, la tónica de do, ok Do, do está en la tercera cuerda, en el tercer traste Ok, el segundo tono es re, en la escala de do menor, el tercer tono es un mi bemol Cuarto tono es un fa, quinto tono es un sol, sexto tono es un la bemol Séptimo tono es un si bemol y para terminar cerramos en do, ok Do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do La secuencia de tonos de dedos es la siguiente, ok, esa que te acabo de enseñar Numerando los dedos, acuérdate, vamos a iniciar con el dedo 1 Recuerda, también te voy a decir otra cosa que ya te la he dicho anteriormente en otros videos Este dedo le corresponde este traste, en este caso el traste 3 es donde vamos a iniciar Todas las cuerdas que pisemos en este traste las va a pisar este dedo Todas las cuerdas que pisemos en el traste 4 las va a pisar este dedo Todas las cuerdas que pisemos en el traste 5 las va a pisar este dedo y este en el sexto, ok Iniciamos, dedo 1, dedo 3 en la tercera cuerda del quinto traste Dedo 4 en la tercera cuerda, cuerda en el sexto traste Dedo 1 otra vez en la segunda cuerda en el tercer traste Dedo 3 en la segunda cuerda del quinto traste Dedo 4 en la segunda cuerda, sexto traste Otra vez, dedo 1, primera cuerda, tercer traste Dedo 3, primera cuerda, quinto traste La secuencia sería 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3 La escala de do menor 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3 Y esa es la escala de do menor Correcto Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros queremos sabernos todas las demás escalas? Lo único que tenemos que hacer es repetir la misma secuencia de dedos Transportando los dedos al siguiente tono En este caso, tono de re Hacemos la misma secuencia El tono de re se encuentra en la tercera cuerda en el quinto traste Re Y hacemos la secuencia de dedos La numeración, acuérdate, era 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3 ¿Correcto? Y tenemos la escala de re menor Lo mismo pasa con todos los demás tonos En este caso, el tono de mi sería 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3 Y esta es la escala de mi La escala de fa Acuérdate que fa está delantito de mi ¿Ok? Y es lo mismo ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer la escala de sol? Hacemos la misma secuencia 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3 Pero dices tú, este sol no me gusta Está muy hasta acá abajo, está muy agudo Ah, pues acá tenemos otro sol ¿Ok? Este también es sol Tono de sol Es tercer traste, cuarta cuerda Y empezamos otra vez con el dedo 1 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3 La escala de sol Sol sostenido Ok, aquí mismo, adelantito de sol Está sol sostenido Aquí iniciamos la misma secuencia 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3 Y wow Ya no sabemos todas las escalas Menores La escala de do sostenido menor La escala de re menor La escala de re sostenido menor Y así te vas Perfecto Bueno, espero te haya servido de algo Te haya servido de ayuda este video Que te hayas aprendido las escalas menores Y que ya puedas sacar todas tus escalas En todos los tonos que tú quieras Recuerda, es escala menor En todos los tonos Esta es la secuencia 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3 ¿Correcto? Si te gustó el video Te invito a que le des like Y si puedes compartirlo Para ayudarme a tener más seguidores También Te lo agradecería mucho Cualquier duda que tengan Ya saben Los leo en los comentarios Escríbeme Y en cuanto pueda Yo te contesto Bueno, un saludo para todos Que esté bien Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!